Hola, soy Gabriel Mores desde Miami y este mensaje es para Elsa y Carlos para desearles mis mejores deseos en esta nueva etapa de su programa y agradeciéndoles todo lo que hacen por nuestra querida cultura argentina. Un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos. Gracias. Con una comedia, Éxit, en el multiteatro Comafi, en abril. Pepe Sibrián con el jorobado de París en abril, en el Luna Park, entradas desde 15.000 pesos a más de 40.000 pesos. También regresa Carla Peterson al teatro con Reverso, que es real y que no, en el Paseo La Plaza. Jean-Pierre Noé ya está con el cazador y el buen nazi en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Metropolitan, va a estar en estos días 17 y 24 a las 17 y 15. Un horario fantástico. Y también Laurita Fernández va a estar en el Teatro Liceo con un éxito del cine, legalmente rubia. Nosotros vamos a hablar hoy de una obra que fuimos a ver al Teatro Picadero, la última sesión de Freud, una obra de teatro de Marc Saint-Germain con adaptación y dirección de Daniel Veronese y realmente con dos actuaciones memorables. Esta versión de la obra que el dramaturgo norteamericano Saint-Germain publicara en el 2010 y que tuvo en nuestro país versiones anteriores, ofrece dos actuaciones memorables y excluyentes. La de Luis Machín como el doctor Sigmund Freud y Javier Lorenzo como el catedrático de Oxford, Clare Staple Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, una serie de libros y de películas muy fantásticas, lindas de ver. Estos dos hombres tienen un encuentro en el estudio del padre del psicoanálisis meses antes de su fallecimiento que ocurrió en 1939 y que aún hoy la ciencia analiza si no se trata de un antecedente de la eutanasia. Es que Freud sufría, padecía terriblemente de un cáncer de boca y había tenido ya en aquellos años, en décadas del 30, más de 30 cirugías. Al respecto debemos decir que las escenas de los últimos 20 minutos de esta obra, donde Machín recrea los ataques de dolor de Freud, son sencillamente magistrales. Estamos en un texto complejo. Este que escribió Saint Germain es complejo, dado que obliga a los actores a un redoblado esfuerzo de memoria, así como a una dicción muy clara y perfecta. El ateísmo de Freud, basado en su análisis de la Biblia y del Nuevo Testamento, y su compromiso y comprensión psicoanalítica de la personalidad de Jesús de Nazaret, confrontan con el misticismo racional del profesor Lewis, quien se aferra a la fe luego de un profundo análisis del catolicismo. La inteligencia de ambos hombres se pone a prueba en un duelo de altísimo vuelo intelectual, donde se exponen teorías complejas como las de G.K. Chesterton, contemporáneo de Freud y de Lewis, fallecido en 1936, y su libro El hombre eterno y textos religiosos. Recomiendo que se bajen el PDF de este libro de Chesterton, que pueden encontrar fácilmente y gratuitamente en la web. Seguimos. La obra de Saint Germain tiene además un profundo sarcasmo que Luis Machín maneja con solvencia y presencia escénicas, mientras que Javier Lorenzo lo secunda a la altura. Ambos protagonistas regalan un texto diferente, rico, perturbador, por tocar temas muy sensibles, a través de un enfrentamiento intelectual sobresaliente. Es, sin duda, una de las obras más notorias de la cartelera porteña, que también viene de darse en Mar del Plata, y que ha vuelto a la cartelera porteña. Nunca dejó de estar, siempre los fines de semana estuvo aquí en el Teatro Picadero, aquí nomás, muy cerquita, en Cortadas de Ixépolo, entre Corrientes y Callao, sí, es una cortada. Como nota de redacción vamos a apuntar que se destaca en la escenografía, así como el clima de guerra logrado a través de las partes militares, radiales, y el sobrevolar ese humor intenso de los aviones. También la musicalización, que cierra la puesta tan cuidada con el primer concierto número 2, opus 18, para piano de Rashmanima. Sus primeros compasos repetidos en un sinfín. En lo que no estamos de acuerdo es en que, para cortar la severidad del texto, que yo creo que no es adecuado para todo público, porque hay muchas cosas que si no se lee a Chesterton no se van a comprender, no es necesario caer en ese conflicto, como se llama en teatro, en este caso muy escatológico. No es necesario buscar lo burdo para quebrar tanta severidad. Se puede quebrar de otra manera, más en un texto donde estamos hablando de una confrontación entre el misticismo y el ateísmo. Antes de terminar, quiero agradecer muchísimo las palabras de Gabriel Mores, el nieto del maestro Mariano Mores, radicado en Miami, donde tiene una espléndida carrera, tanto en Miami como en Puerto Rico y en otras zonas aledanas. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.